Serrucho, 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 serrucho Ahora sí, era la prueba, era la prueba Ahora sí, ¿entendieron lo que tienen que hacer? Vamos a jugar entonces ¿Tú lo que sabemos? Sí, mi amor, solo era una prueba, vamos, vuela A la prueba ¿Dormidos? Bailando Bailando, vamos, seguidando Bailando 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 A ver, Bailando A ver, Bailando Gracias por hacer perder al niño Ahora sí, chicos Ahora sí, piden, piden que aquí sale el ganador Aquí sale el ganador ¡Al árbol! 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 Espera, ¿dónde siguen? Conejos, bruinos Dormidos 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 Conejos Bailando Bailando Ahora, bailando con el señor papá y la mamá ¡Vamos! 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 Ven, ven, ven Perdón Ahora, volviendo la cinturita, ¡vamos! 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 Tiene que hacer el pasito, a ver, conmigo Con el pasito, conmigo A ver, escuche, mire, tira El pasito va a ser lo bonito aquí ¡Arriba, vamos! ¡En algo! ¡En algo! ¡En algo! ¡En algo! ¡Ó,' ¡En algo! lifecycle